La madera es cultura en las sabias manos de la artesanía italiana. Una artesanía perfeccionada en un mundo de tecnología. Producción que culmina en los más avanzados sistemas y máquinas industriales. Diseñados y construidos por SCM, la marca líder de tecnología para el trabajo con madera. SCM es sinónimo de revolución industrial en el mundo de la madera. SCM es sinónimo de más de medio siglo de innovación, patentes y desafíos continuos. El gran protagonista actual del mundo de la industria centra sus operaciones en la tecnología para el trabajo con madera desde diferentes centros de producción, que funcionan con los más avanzados principios de Lean Production para garantizar el máximo control de la calidad y un considerable ahorro de tiempo y costes. La mayor gama de soluciones del mundo. Una respuesta concreta para todos los sectores industriales. Desde un sinfín de máquinas de carpintería, hasta modelos de gran especialización y soluciones llave en mano. Siempre con la solución adecuada para las necesidades concretas de cada cliente. SCM es sinónimo de investigación e innovación. Más de 100 ingenieros y técnicos de las mejores facultades y universidades del mundo cultivan sus talentos bajo el auspicio del grupo. Empoderando las tecnologías de nueva generación. Y en el centro de nuestro trabajo, siempre el cliente, sus ideas, sus objetivos. Con la mayor red de distribución del mundo, SCM garantiza una respuesta más rápida y cercana a las necesidades del mercado. Los años de trabajo y mejora continua han derivado en la unión de las mejores empresas de la industria especializadas en todos los aspectos de la fabricación con madera. Toda una síntesis de excelencia que forja las tecnologías más avanzadas y robustas para el trabajo con madera. Las raíces de nuestro ADN. SCM is more. SCM forma parte de SCM Group. Un grupo sólido, global y líder del sector de la maquinaria industrial. Desde máquinas stand-alone a sistemas integrados para el procesado de una gran variedad de materiales. Y la producción de componentes tecnológicos para la industria. SCM.